Para mejorar la calidad de agua de los ríos y por ende de los embalses, la mejor forma es no contaminar en origen, porque es mucho más costoso tratar aguas con peores niveles de calidad que aguas ya mejoradas. La vegetación de ribera, así como el fitoplancton y otro tipo de organismos vivos, mejoran la calidad de la agua cuando los ecosistemas están en equilibrio, puesto que filtran nutrientes y otras sustancias que pueden llevar la agua disuelta, retienen parte de algunos sedimentos en suspensión y con todo ello contribuyen a otros ciclos biogeoquímicos que son fundamentales para el equilibrio ambiental. La vegetación afecta de una manera decisiva a la calidad del agua, tanto en los embalses como en los acuíferos. Por un lado, la presencia de vegetación en el terreno hace que el suelo se mantenga en su sitio, que no se produzca erosión y que esos eventos de lluvia, que no son continuos, sino que se producen en momentos determinados, el suelo pueda absorberlos y luego pueda percolar hacia zonas más profundas en los acuíferos. Es decir, la vegetación retiene el terreno, impide la erosión y favorece la infiltración del agua en el terreno. La vegetación mejora muchísimo la calidad de los ríos y especialmente el ecosistema fluvial en general, porque son un hábitat esencial en estos ecosistemas, dan refugio, alimento, sirven de zona de cría de muchas especies, sobre todo para la fauna, etc. Para la calidad del agua en sí también mejoran muchísimo estas condiciones porque actúa como filtro natural de algunos componentes que podemos utilizar, por ejemplo, en la agricultura. La vegetación de ribera es fundamental para diversos procesos hidrológicos que se producen en la cuenca, como por ejemplo, y fundamental el reducir la cantidad de sedimentos que llegan al cauce. Y además, cuando se producen fenómenos de avenidas importantes, también es capaz de, en cierto modo, aliviar la gravedad de esas avenidas. La protección y conservación de la vegetación de ribera genera grandes beneficios tanto para la naturaleza como para los seres humanos. Los diferentes grupos de investigación demuestran cómo es imprescindible para obtener una buena calidad del agua, entre otras ventajas. En mi grupo de investigación desarrollamos trabajos desde hace muchos años en hidrología de cuencas mediterráneas y aspectos de calidad de agua. En esta línea de trabajo investigamos cómo el ciclo natural climático de las regiones mediterráneas tiene efecto en la disponibilidad de agua, pero también en su calidad. En particular, cómo la turbidez extrema que puede haber en aguas superficiales en algunos momentos del año puede afectar no solo la usabilidad del agua como recurso, sino en el fondo su calidad como un bien que es, su valor ecosistémico y cómo la gestión y la planificación del agua, piensa que nosotros somos del área de ingeniería hidráulica, puede incidir en mejorar o en paliar algunos efectos adversos que tanto los usos como los sucesos naturales pueden tener en esa calidad. Yo estudio los acuíferos, el funcionamiento de los acuíferos. Eso significa que estudio dónde se recargan los acuíferos, dónde entra agua a los acuíferos, mediante qué procesos, qué cantidad entra en un cierto tiempo y por dónde circula el agua subterránea en los acuíferos y a dónde descarga ese agua. Si descarga ríos, lagos, etcétera, dónde y cuánto descarga. También estudio la calidad del agua subterránea y cuál es el origen de esa calidad, si hay procesos de contaminación, cuáles son, dónde están. Nuestro reto inmediato de estos próximos dos o tres años va a ser comprobar si induciendo la actividad de las bacterias propias del agua subterránea del acuífero cuaternario del campo de Cartagena, podemos conseguir que el agua subterránea que descarga al mar menor tenga menos nitrato, de manera que se pueda convertir en una herramienta complementaria a las otras que se están utilizando y se van a poner en marcha para gestionar esta zona que tenemos tan deteriorada, que es el mar menor. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto europeo que se denomina Smart Lagoon, donde el objetivo principal de ese proyecto es desarrollar un gemelo digital del mar menor. Y en cuanto al gemelo digital entendemos como una versión simplificada de los procesos tanto hidrológicos como hidrodinámicos que se producen tanto en la cuenca vertiente del mar menor como en el propio mar menor. Y ahora mismo ya hemos trabajado en la parte del modelo de la cuenca, obteniendo resultados muy interesantes relativos a la importancia o no de mantener esa vegetación de ribera. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido muchas leyes donde se han aprobado una serie de medidas sin que se haya previamente evaluado su efectividad. Y en este proyecto lo que hemos hecho ha sido valorar cuál es la efectividad de esas medidas, obteniendo que la restauración de la vegetación de ribera de todas las ramblas que tendrán al mar menor provocaría una reducción del porcentaje de sedimentos que tendrán al mar menor de aproximadamente un 20%. Lo cual es bastante, implica la utilidad de, por una parte, mantener esa vegetación de ribera y por otra, restaurarla en el caso de que no exista. El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua es un centro singular en toda la región de Castilla y León porque tiene como objetivo principal y como núcleo en el que orbitan todas sus temáticas el agua. Desde el CIFTA estamos desarrollando proyectos de investigación muy importantes para recuperación de nutrientes y reutilización de ellos. Tenemos un proyecto en el que lo que estamos es prestando servicio a las grandes empresas del país. Estamos desarrollando modelos predictivos y digitalizando. Intentamos hacer gemelos digitales, que son productos informáticos, que lo que hacen es reproducir y predecir el comportamiento extremal en ese tipo de cuencas, para que cuando se produzca una dana seamos capaces de predecir ese tipo de evento con la suficiente antelación como para minimizar costes, costes de vida, costes materiales y costes de otro tipo como pueden ser costes ambientales. Dentro del grupo de investigación al que pertenezco tenemos diferentes líneas y una de ellas es la que se dedica más a los recursos hídricos. Dentro de ella nos dedicamos a la caracterización del estado ecológico del río con indicadores físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos y después tenemos también otra vertiente que es sobre el riesgo de inundación. Hacemos diferentes simulaciones de lo que supone el riesgo de inundación en un espacio, en una unidad de gestión que trabajamos frecuentemente que es la cuenca hidrográfica y hacemos diferentes simulaciones con diferentes escenarios a largo plazo especialmente para ver qué medidas se pueden llevar a cabo para reducir ese riesgo de inundación. El último proyecto europeo que hemos finalizado es precisamente sobre la evolución y la evaluación del riesgo de inundación en diferentes cuencas hidrológicas. Durante las últimas décadas la expansión de la agricultura y la ganadería ha eliminado o reducido al mínimo la vegetación ribereña en muchos ríos, lo que ha modificado la función ecológica que desempeña y los servicios ambientales que aporta como la calidad del agua de los ríos. Por eso es importante tener en cuenta su papel en un contexto de cambio climático y de escasez de recursos. La importancia de la investigación en el ámbito del agua en general es clave, puesto que el agua es un bien que se usa muchísimo como recurso. Gran parte de la economía depende de la disponibilidad de agua y de agua con buena calidad, pero también la buena calidad ambiental depende no solo de que haya agua de buena calidad, sino de que la haya en cantidades suficientes para que los ecosistemas sean resilientes. En un mundo cada vez más cambiante, en el que el cambio climático se deja notar en prácticamente todas las latitudes del mundo, también en la cuenca del Duero, ese cambio climático hace que los procesos y la disponibilidad de agua sean cada vez más variables, más inciertos y más azarosos. Por tanto, el tener una gestión circular en el que no dependamos tanto de la disponibilidad instantánea, sino de cómo gestionamos y de que no haya un consumo real de recursos, pues es algo vital. Gracias por ver el video.